A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. No, no, no. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló, si supiera la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar Deben ser los goritas, deben ser Que andarán por allí Deben ser los goritas, deben ser Que andarán por aquí Deben ser los goritas, deben ser Que andarán por allí Debe ser los guaritas, debe ser Que andarán por aquí Buenas tardes, ¿cómo están en este hermosísimo día de primavera? Me parece que es el día, hasta ahora, más hermoso de la primavera. ¿No te parece, mi amigo Guillermo? A ver, acá me están escuchando, un día espectacular, espectacular. Espectacular, como diría el nono, el nono de la familia. Y nosotros en este día espectacular, estamos saliendo con nuestra emisión 389 al ruedo, en esta radio que tiene aguante, radio con aguante, en una edición más de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bien, les cuento que hoy, en la segunda, les gusta el Caribe, pero les gusta Centroamérica. Estamos caminando por nuestro continente, por nuestra patria grande, vaya que es grande esta patria, ¿no? Es el segundo continente más grande del planeta. Ustedes sabían que Latinoamérica es así. El continente más extenso es Asia. El segundo es el continente americano, que en realidad son tres bloques. América del Norte, donde sucedieron cosas. América Central, donde constantemente están sucediendo cosas. Y América del Sur, donde, bueno, también ocurren acontecimientos a diarios. Bueno, y les cuento que hoy, en este recorrido, vamos a viajar con nuestro avioncito en San José de Costa Rica, que es la capital de, justamente, el país llamado Costa Rica, el país que tiene un eslogan que es Buena Vida. Un país bioceánico, o sea, costas hacia el Pacífico, costas hacia el Atlántico. El Atlántico ahí es cálido, es cálido, nada que ver con nuestro Atlántico Sur. Un país que tiene una gran explotación turística, una gran biodiversidad, tanto climática como en su fauna, en su flora, tiene volcanes, etc. Y es el país en donde los amantes del cine, hace unos años atrás, cuando fue, se celebraron los 400 años de, no vamos a decir el descubrimiento, la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente. Bueno, se hicieron varias películas, entre otras, se hizo una película que filmó Riddle Scott con un actorazo francés, Gerard Depardieu, que hacía de Cristóbal Colón, y música nada más y nada menos que de un capo, un capo que ya no está más porque falleció, creo que en la pandemia, Vangelis, un músico griego espectacular, un músico sinfónico, experimental. La película se llamó El descubrimiento, 1482, y precisamente se filmó en una playa de Costa Rica. Bueno, Costa Rica, Atil nombrada durante años como la Suiza de Centroamérica, por su estabilidad política, porque es un país que no tiene ejército, pero también suceden cosas en Costa Rica. Y vamos a estar tomando contacto con Roberto Zelaya Fallas, que es el director general del Centro Internacional y Cooperación de Rusia, América Latina, Costa Rica. ¿Quién nos va a estar relatando, contando y poniendo al tanto de qué pasa en el país de los ticos? Porque a los costarricenses, sus hermanos regionales, les dicen ticos. Así que, bueno, creo que va a ser interesante la charla con el señor Roberto Zelaya Fallas. Bien, mientras tanto, vamos a dar comienzo al relato del análisis de las últimas noticias y acontecimientos producidos en nuestro país y en el mundo. Riquísimo el mate. Así que, vamos a comenzar por el plano internacional. Mientras el ejército de Israel atacó nuevamente a una escuela ubicada en la localidad de Deir al-Balaj, que es una ciudad que queda en el centro de la franja de Gaza, provocando 30 muertos y 189 heridos en un país que está colapsado en su sistema de salud, es decir, con hospitales, centros sanitarios destruidos, en donde esto ha sido denunciado por la ONU. Es decir, no tiene prácticamente infraestructura la franja de Gaza, mientras también ahora los bombardeos van hacia la Cisjordania. O sea, la franja de Gaza está gobernada, está administrada por Hamas desde hace años, mientras que la Cisjordania, o sea, la parte palestina que da hacia la frontera con el reino de Jordania, está gobernada por la Organización de Liberación de Palestina, la OLP. Bueno, y denunciado este hecho atroz, un delito más de lesa humanidad que están cometiendo los israelíes frente a gente indefensa, la explicación que dieron el ejército o el Estado de Israel fue que en esa escuela funcionaba un peligroso centro de Hamas. Cosa totalmente incomprobable, porque tampoco pueden acceder el periodismo internacional para constatar si esto es así o no. O sea, que es una versión unilateral que da el atacante, el invasor, a través de sus fuerzas armadas. Pero, a ver, mientras Israel no cesa en su ofensiva, suceden cosas dentro de la misma población israelí, porque le renunció el ministro de guerra a Netanyahu, tras cartón de esto, el señor Benny Gantz, que lidera un partido, que es la Unión Nacional, y que es un hombre, a ver, dentro del contexto político israelí, de centro, ¿no? O sea, que Netanyahu es un hombre de extrema derecha, pero aún los hombres del centro forman parte también del gabinete de Netanyahu en esta situación, digamos, de frente de Unión Nacional, en una situación bélica, ¿verdad? Benny Gantz fue quien enfrentó a Netanyahu en varias oportunidades, hasta que Netanyahu pudo formar gobierno, juntando los escaños y los votos necesarios. Israel tiene un gobierno semiparlamentario, y Benny Gantz, bueno, pretendía liderar una coalición de partidos muy diversa, pero que iba del centro, pasando por la centro-derecha, la centro-izquierda, bueno, y no le funcionó. La verdad que Benny Gantz dijo que renunciaba a su cargo de ministro de guerra con el corazón apesadumbrado. En fin, lo cierto es que se retira de la coalición, no solamente del gabinete, sino también de la coalición con su partido Unión Nacional, pero a pesar de esta pérdida, digamos, de apoyo político de parte de Netanyahu, este sigue teniendo mayoría parlamentaria, porque cuenta con 64 diputados, cuatro más de los necesarios, porque la Knesset, que es en hebreo el parlamento o la asamblea parlamentaria israelí, tiene 120 sillas curules, digamos, por lo tanto, con la mitad más uno, el gobierno se mantiene estable. Si pierde esa mayoría, entonces el gobierno cae y es necesario convocar a nuevas elecciones. No obstante lo cual, en su renuncia, Benny Gantz le solicitó a Netanyahu que convoque prontamente a nuevas elecciones, que es una demanda que venían solicitando amplios sectores de la sociedad civil israelí, porque Netanyahu está muy comprometido por temas de corrupción, él y su esposa, estaba siendo investigado por la Fiscalía del Estado, y todo esto que pasó a segundo plano tras el confrontamiento bélico, que ya dura 8, 9, 10 meses aproximadamente. Luego hay que jamás, en octubre del año pasado, no, más, ¿qué dije? Más de un año ya llevamos. En octubre del año pasado, como se acuerdan, jamás logró transponer la frontera israelí, provocó un desastre ahí, en una población civil, bueno, en fin, todavía quedan explicaciones ahí de por qué pudieron entrar tan fácilmente, qué es lo que falló en el mejor sistema de seguridad que hay en el mundo, que lo... Claro, hay varias cosas que algún día se investigarán o no, pero lo cierto es que el menos interesado en que se inicie una investigación y se profundice en la misma, es el mismísimo Netanyahu, ¿no? Que logró conformar una unidad interna, postergar las denuncias que había contra él por temas de corrupción y su señora esposa, y, bueno, e ir a la guerra. De todas formas, bien, así están las cosas en Israel, se sigue demandando de que es un buen momento para tal vez establecer una tregua y tratar de rescatar a los cientos de rehenes que todavía permanecen en manos o en poder de Hamas. Y sobre todo, los que más interesados están en este tema son los mismísimos familiares de los rehenes, algunos de los cuales ya han sido encontrados muertos entre los escombros como consecuencia de los bombardeos indiscriminados provocados por el ejército israelí. Bien, mientras esto sucedía en Israel, del otro lado del mundo, su principal aliado en los Estados Unidos de Norteamérica este martes celebró las famosas elecciones de recambio presidencial. Y la verdad que gran parte de la sociedad norteamericana recibió un trompazo en pleno rostro, te digo. Trompazo que en realidad fue un trumpazo, ¿no? Porque, bueno, se impuso Donald, que no es el pato Donald, no, es Donald Trump, que prontamente logró superar los 274 electores que son necesarios en el colegio electoral norteamericano para ser nominado como, para ser sancionado como presidente de los Estados Unidos. Bueno, la verdad es que logró 295, superó en 21 electores a la cifra mínima requerida y se impuso sobre Kamala Harris con 200, que logró conjuntar 226. Ustedes saben que las elecciones norteamericanas hay una trampa y hay una trampa que fue creada precisamente por los mismos revolucionarios norteamericanos en el siglo XIX cuando se independizaron de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, se independizaron, luego tuvieron una guerra civil, en la guerra civil se impuso el norte libertario sobre el sur esclavista algodonero, en el sur se practicaba la esclavitud, los que eran los trabajadores que eran explotados en los campos de algodón eran precisamente los afrodescendientes y los mismísimos digamos progresistas de la época Abraham Lincoln, Jefferson, etcétera, etcétera, por más que los negros fueran declarados personas libres y cuál fue la estratagema que hicieron la del colegio electoral, es decir, se celebraban elecciones libres pero la minoría blanca siempre se aseguraba que la elección no se definía por la cantidad de votos sino por la cantidad de electores y dentro de la unión que es de estados que es los Estados Unidos de Norteamérica cada estado tiene un número distinto de electores y hay siete estados que son mucho más importantes que otros y que tienen la mayor cantidad de electores y es ahí en el colegio electoral donde se cocina quién va a ser elegido realmente presidente por tradición los demócratas que bueno en la formalidad buscan ser un poco más sensibles y progresistas que los republicanos que son mucho más conservadores suelen generalmente votar ganar las votaciones por cantidad de votos pero luego por ahí son derrotados por los electores cuando estos se reúnen y algunos electores demócratas votan por el candidato republicano y así es como se licúa la voluntad popular y se imponen los intereses políticos y económicos algo parecido sucedió en la Argentina también en donde hasta hace unas pocas décadas atrás teníamos colegio electoral entonces por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires acordate que hubo una elección en donde se impuso el entonces senador de la Rúa por la capital federal y la elección se dirimió entre de la Rúa y el senador Eduardo Baca del peronismo y en el colegio electoral Eduardo Baca o el peronismo logró establecer una serie de alianzas merced a la cual se licuó la mayor cantidad de la Rúa y le afanaron la elección el diputado por capital pasó a ser Eduardo Baca y de la Rúa se vio postergado como tal bueno la verdad es que van a cambiar muchas cosas la elección de Trump ¿no? a ver si bien ganen los demócratas o los republicanos ambos tienen intereses en común que son los intereses del imperio Estados Unidos la potencia hegemónica de Occidente algunas cosas cambian por ejemplo los demócratas son más ¿cómo te podría decir? globalizadores son más de defender algunas cuestiones de intereses y derechos de las minorías el derecho del aborto el derecho por ejemplo de género el derecho de mejor dicho la agenda climática ¿eh? Trump sostiene que no hay recalimentamiento global que las cuestiones de género hay que dejarlas de lado que hay que derogar el aborto hay estados en Estados Unidos que son abortistas y otros que no lo son y hacen una invocación constantemente esta gente este desde la época del Tea Party hace unos años atrás a un fundamentalismo religioso que se identifica o con lo más conservador de la iglesia católica o con los movimientos evangelistas y protestantes que en Estados Unidos son muy pero muy poderosos ¿verdad? entonces a ver algunas cosas van a cambiar y van a tener consecuencias en el plano internacional y también hacia adentro de la sociedad norteamericana ¿por qué? porque Trump es un hombre proteccionista de la industria y de los intereses productivos norteamericanos ¿no? entonces Trump va a imponer aranceles para que los productos que importa Estados Unidos y que provienen del exterior principalmente China y también de Europa bueno se vean grabados se hablan con que va a imponer tasas de aranceles del 60% para favorecer la producción norteamericana ¿me explico? contrariamente a lo que está haciendo mi ley de a poquito acá que es favorecer la entrada de este productos del exterior ¿eh? algunos ya se ven en los supermercados en el rubro alimentación por ejemplo fideos italianos y otros otros productos como bebidas alcohólicas provenientes de Francia ¿eh? como el champagne por ejemplo o y va hackeando y va ahorcando económicamente de a poco a las pymes nacionales y a la industria nacional algunos grandes capos como Techin como Paolo Roca que está enfrentándose por ejemplo a la siderurgia china ¿eh? que está entrando al país entonces con el con el argumento mi ley de que la industria nacional tiene que ser mucho más eficiente y tiene que dejar de estar protegida por el Estado Trump lo que va a hacer precisamente es tener un Estado mucho más presente que va a subsidiar y proteger a los productores e industriales norteamericanos en cuanto al plano internacional lo veo con problemas a Zelensky me parece Trump anunció en la campaña que él la guerra con Ucrania la solucionaba en 24 horas me parece que el amigo Zelensky se le va a cortar el chorro que le dio en varias ocasiones Biden ¿eh? de plata para comprar armamento y inclusive puede llegar al suministro de armas el tema y también veo problemas a la OTAN ¿por qué? porque en su anterior presidencia acordate que Trump les dijo a los Estados europeos sus aliados militares en la OTAN ahora tienen que poner plata ustedes Estados Unidos va a empezar a reducir el apoyo económico que le está dando a la OTAN así que alemanes ingleses españoles franceses pongan plata porque Estados Unidos tiene que poner la plata en otro lado o sea Trump va a impulsar una política de fronteras cerradas y de defensa lo cual está demostrando que la debilidad de los Estados Unidos como potencia encerrarse sobre sí misma para tratar de preservar sus valores o sea el gran proyecto americano ¿verdad? que ya no es tal en el mundo ¿cuál fue la reacción financiera y económica en el mundo del triunfo de Trump? por ejemplo la bolsa rusa ping para arriba las bolsas europeas también ping para arriba pero políticamente en Europa Orbán que es el presidente de Rumania que es de extrema derecha Le Pen en Francia por ejemplo se pusieron muy pero muy felices y celebraron el triunfo de Trump ¿por qué? porque ellos son anti-europeístas en definitiva este y están de acuerdo con ese proyecto de Trump que va a tener un poder casi absoluto te cuento porque no solamente ganó este en en los votos para acceder a la presidencia sino que va a tener mayoría en el Senado tiene 52 senadores el Partido Republicano contra 45 de los demócratas y también en la Cámara de Representantes que allá es nuestra Cámara de Diputados va a tener 206 diputados contra 192 demócratas o sea que todo esto va a ser un poder impresionante que va a presionar además sobre otro poder del Estado que es el poder judicial así que todas estas causas que venían tramitándose desde que se había quedado con documentación del Estado esta mujer que lo había acosado le habían hecho un juicio por acoso etcétera todo eso va al cajón todo eso se demora todo eso va a quedar como en la nada como agua de charco ¿qué podemos esperar en Latinoamérica? y bueno palo duro más doctrina monroe somos el patio trasero de Estados Unidos así nos consideran ellos y va a haber una presión muy grande sobre los países rebeldes o díscolos llámese Venezuela llámese Nicaragua llámese por ejemplo México llámese Bolivia y todo aquel que no esté de acuerdo con las directivas que vengan desde la Casa Blanca y el Pentágono ¿por qué? porque lo único que le interesa a Estados Unidos de Latinoamérica son sus recursos naturales que son muchísimos y también la posición geoestratégica de algunos países como por ejemplo la Argentina Malvinas con respecto al tema de las Islas Malvinas como confirmación digamos del poder dentro de la influencia dentro del Atlántico Sur y la proyección que hay hacia el continente blanco la Antártida que dentro de muy poco tiempo va a tener vencido su convención internacional y vamos a tener que rediscutirla porque ahí la Argentina históricamente siempre ha tenido una presencia muy marcada pero parece ser que abajo del hielo también hay muchos recursos minerales que le interesan a los Estados Unidos y ya tenemos una base que se está construyendo en Tierra del Fuego fue el mismísimo presidente de la República con la coronela o la generala del Comando Sur que creo se llama Anderson izaron la bandera norteamericana ahí en un mástil así que va a haber problemas para Estados Unidos y respecto a la Argentina ¿qué podemos esperar? bueno respecto a Argentina te cuento que va a haber una gran sintonía en lo político y en lo ideológico en cuanto a este falso concepto de la libertad digamos ¿no? a punto tal de que Milley está viajando antes de que asuma Trump porque Trump tiene que asumir recién en el mes de enero y si quieren juntármela para rendirle pleitesía ¿no? al nuevo emperador pero en lo económico el gobierno libertario argentino puede tener serios inconvenientes ¿sabes por qué? porque Estados Unidos y Argentina son dos países que producen las mismas cosas o sea gran producción agropecuaria gran producción ganadera gran producción petrolera y acordate que en la época de Macri a pesar de la sintonía que tenía Macri con Norteamérica hubo un problema en donde se nos aplicaron aranceles para que no entrara el aluminio producido en Argentina en Estados Unidos y también los limones tucumanos que son los mejores limones del mundo podés jugar a la pelota con un limón tucumano ¿viste? hacer un partido de fútbol de lo grande que son ¿por qué? porque el Estado norteamericano protege a sus productores y hay un antecedente en la vida de Trump de hace unos años atrás que él fue productor ganadero también tuvo como una cadena de carnicerías no le fue bien con la carne pero justamente es uno de los sectores civiles productivos y económicos que votaron por él el sector ganadero que está ubicado al sur de Estados Unidos en la zona de Texas Arizona y todo eso ¿verdad? entonces guarda el hilo porque Trump lo que quiere es fortalecer el dólar a nivel internacional lo cual es lo que se produjo 24 horas después además que las bolsas reaccionaron positivamente con subas espectaculares o muy pronunciadas ¿y cuál fue el único país en donde bajó el dólar? el dólar se apreció en todas partes ¿cuál fue el único país donde bajó el dólar? la República Argentina entonces a ver yo creo que mi ley lo que quiere es ganarse el voto de Trump para cuando el año que viene lo mande a Caputo a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en donde Estados Unidos tiene un 6% es decir todos los países que conforman tienen un porcentaje el mayor de todos los porcentaje de todos los países es Estados Unidos pero Estados Unidos te apoya con la foto te apoya dándote un abrazo con una cena y qué sé yo pero después dice a ver nosotros no podemos meter con el Fondo Monetario Internacional porque es un organismo donde nosotros también estamos muy endeudados vos sabés que la deuda que tiene Estados Unidos del déficit fiscal que tiene Estados Unidos es como cuatro veces el de la Argentina pero claro ellos son el imperio ¿estamos? interrogantes Elion Max ¿le van a dar un cargo en el nuevo gobierno de Trump? porque él dijo estoy dispuesto a colaborar desde adentro del gobierno de Trump y Elion Max fue un fuerte colaborador económico en la campaña de de Trump y por otro lado ¿fue mala la campaña de Kamala Harris? vos sabés que para mí no porque la verdad que si hubiera el partido demócrata insistido con Biden hubiera sido catastrófico pero hubieran tenido diez electores nada más ¿viste? Kamala Harris agarró un fierro caliente se mató recorrió lo que pudo Estados Unidos e hizo lo que pudo con una campaña que estuvo plagada de errores por parte del partido demócrata que además tuvo un error la campaña no la hizo puerta por puerta en cambio el partido republicano la hizo puerta por puerta tocó el timbre y hablaba con la gente marcó el territorio más que las grandes concentraciones en estadios y actos políticos como clásicamente los conocemos así que bueno así estamos así estamos con este tema de el aspecto internacional yo te propongo que vayamos a un pequeño intermedio musical para luego volver con esta columna y que tal si pasamos un tema muy lindo que se llama Mamá Coca hablando de la patria grande del patrio trasero Mamá Coca interpretado es la pista número 3 mi querido Guillermo interpretado por mirá que monstruos León Gieco Gustavo Santa Olaya y Miss Bolivia vamos con Mamá Coca y volvemos Mamá Coca Mamá Coca Mamá Coca Mamá Coca Mamá Coca yle hmm Mamá Coca Mamá Coca Mamá informing Mamacuca, 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 mamacuca Tú eres mi amorcito, verde como hoy tú Has entrado en mí para hacerme feliz Así que, un poquito de allá, y la vaca, o ella calaca La vaca, o ella dispara, el techo y monte Hoja milenaria de nuestra dignidad Nunca me faltes, nunca te mueras Su macho, mamacuca, mamacuca, mamacuca A la paña marca la cara, a la paña marca la cara Siempre encarcelado por imperio ya Hoy puedes florecer viviendo en libertad Así que, un poquito de allá, y la vaca, o ella calaca Allá, y la vaca, o ella calaca Allá, y la vaca, o ella calaca Y la vaca, o ella calaca, el techo y el techo y el techo Y la vaca, o ella calaca, el techo y el techo y el techo Inspiras la lucha por la integración Símbolo tú eres de la liberación ¡Mamacuca, mamacuca, 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 mamacuca Dame amor cada día Mamá coca es el fuego Pa' sanar la energía Mamá coca gorrito Dame amor cada día Mamá coca tierra fértil Pueblo fuerte soberanía El trueno y la pancha Mamá prende la brújula que me guía El tiempo seca la sangre Y cura las costras de las heridas El viento sopla la historia Con las palabras que las abuelas decían Mamá coca cantaba Yo me aprendía Cada letra, cada copla En la memoria, cada melodía Van cinco siglos igual La cosa se pone más grave La dignidad está intacta Cuando la lucha se vuelve la clave A veces la espalda erguida A veces cansada y rota Mamá sudamericana Que aguanta firme como una roca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más de la vida, a veces cansada y rota. Más de la vida, a veces cansada y rota. Más de la vida, a veces cansada y rota. Más de la vida, a veces cansada y rota. Lindo tema, ¿verdad? Bueno, le mandamos un saludo a Isaac Chajnik. Y proseguimos con la columna internacional y argentina, mezclándolas un poco. Bueno, hablamos de Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar de sus padres históricos, los ingleses. Mientras en Estados Unidos triunfó la extrema derecha en Inglaterra, luego de varias décadas de hegemonía de los Tories o de los conservadores liberales que llevaron al empobrecimiento de la población inglesa con planes de austeridad y equilibrio fiscal. Como suena por estos lados en la Argentina, ganó en las últimas elecciones, pero por afán o por demolición, el partido socialdemócrata de izquierda, socialista. El partido laborista presentó en un acontecimiento histórico en la última semana, presentó su presupuesto. El presupuesto que va a aplicar, ¿por qué es histórico? Primero porque fue presentado en 800 años de vigencia de lo que se conoce como un presupuesto, porque hace 1200 años atrás o 2000 años atrás, los reyes gastaban, punto. Mandaban, recaudaban en los pueblos, los molían a palos a los campesinos, les empropiaban lo que tenían y chao. Pero el presupuesto como tal, como elemento técnico de la ciencia económica o de la economía, tiene 800 años de vigencia en Gran Bretaña. Bueno, por primera vez en 800 años el presupuesto fue presentado por una mujer y esta mujer se llama Raquel Rives y es la ministra de Hacienda del partido laborista. Un presupuesto con una gran componente, digamos, o carga social, porque va a destinar unos 40 mil millones de libras para cerrar el agujero fiscal heredado de los conservadores, que resintió muchísimo tanto el aspecto de la educación, como de la salud pública, como de la cultura y como de los sistemas de los transportes públicos. Le hace, por ejemplo, ferrocarriles en un país que siempre hizo gala de estos servicios. Bueno, ¿y cómo lo va a lograr esto? Bueno, lo va a lograr a través del aumento de impuestos hacia las clases altas y los sectores más pudientes de la sociedad inglesa. Para que te des una idea de la situación heredada por el partido laborista, en estos momentos hay una lista de espera, por ejemplo, en el aspecto de la salud, de 7 millones de pacientes, incluyendo algunos que tienen patologías muy graves o enfermedades muy graves, como por ejemplo el cáncer y enfermedades cardíacas. Hay todavía un 10% de vacantes para ocupar dentro de la fuerza laboral de la salud inglesa, así que se va a convocar a nuevos trabajadores de la salud, porque los que están, están colapsados y no dan abasto. Atento a la gran demanda y deuda que existe al respecto. Bueno, ¿y cómo se van a juntar estos 40.000 millones? ¿Cómo el erario, cómo el Estado se va a juntar con estos 40.000 millones de dólares? Bueno, como te dije, por ejemplo, a través del aumento de determinados impuestos. Por ejemplo, los empresarios les aumentaron, se van a tener que poner en total con unos 25.000 millones de libras, en concepto del pago del impuesto de la responsabilidad social empresaria. Y también va a haber un nuevo impuesto, un nuevo aumento del impuesto, por ejemplo, a las ganancias de capital, que incluye venta de activos e inversiones, que de un 20% pasa a un 24%. También se va a aumentar el llamado, la alícuota sobre el llamado impuesto al pecado, que es el que se aplica al consumo de tabaco y el alcohol. El aumento sobre el tabaco aumenta un 2% por encima de la inflación. Y así es como la izquierda, digamos, inglesa, se diferencia del camino elegido por sus hijos directos, los norteamericanos, que votaron por Donald Trump. Bien, mientras esto ocurría ahí, en la Argentina hubo un papelón internacional la semana pasada, que terminó eyectándola a la ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, que vaya a saber por qué, vaya a saber por qué, votó a favor de Cuba y en contra del embargo de los Estados Unidos, que viene aplicando hace 60 años a la gran isla del Caribe. La verdad que la Argentina se sumó a 187 votos en la asamblea que pidió el levantamiento del embargo y dejó de alinearse con Israel y con Estados Unidos. Esto, bueno, dicen que lo puso furioso a Piley, que enseguida le cortó la cabeza y prontamente fue a buscar su reemplazante, que es nada más y nada menos que el que era embajador en Estados Unidos, el señor Gerardo Bertain, y que asumió durante esta semana su nueva función de ministro de Relaciones Exteriores. Este señor Bertain, que fue expareja de Barbie Simmons, te cuento, la hija de Leonardo Simmons, el famoso conductor, que condujo durante, con mucho éxito, un programa dominical que se llama Feliz Domingo, o Domingos para la Juventud, por el viejo Canal 9, y que también fue ex CEO de Telecom, y que también tuvo a su cargo un poco la organización de los olímpicos, del comité olímpico de los deportistas que fueron a París durante este año. Este señor Bertain juró esta, hace 48, 72 horas, juró por la Constitución, por la Patria y por la Torá. Curioso, es el primer caso de un ministro o de un funcionario público que jura por el libro sagrado de la religión judía. Mirá que hubo gobernadores de origen de la colectividad, como al Perovich, por ejemplo, me acuerdo en este momento, pero Perovich nunca juró por la Torá, no recuerdo, ¿no? Esto es una nota, una perlita de color, muy llamativa, y que hace pensar y reafirma, reconfirma, el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos y con los intereses israelíes. Tras cartón, Tras cartón, Vilei inició una auditoría dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es el gobierno de las auditorías, les encantan las auditorías. Hacen auditorías en la administración, en la universidad, ahora en Medellín, para descubrir a los terroristas infiltrados, marxistas de izquierda, que habrían influido sobre la ex ministra de Relaciones Exteriores, cuyos días ya estaban contados, porque la verdad venía muy hackeada por Karina Milei, a veces le invitaban a las giras con el presidente, otras veces no, le designaban funcionario sin su consentimiento, así que en definitiva no sabemos si la ex ministra no utilizó este voto para decirle, más si me voy, me voy, no quiero seguir más siendo ministra con estas características de este gobierno, ¿verdad? O se le hicieron una cama. Pero lo cierto es que prontamente, después de la asunción de Berkstein, también echaron a un funcionario muy importante, se trata del señor Héctor Marcelo Sima, que se desempeñaba como secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino, un diplomático de carrera, que se había desempeñado en cargos en la Organización Mundial del Comercio y también en las Naciones Unidas, y que esto va a ser mal visto en el aspecto internacional porque la Argentina tiene que ir ahora a la reunión del G20 que se celebra en Brasil y uno de los temas que se va a tratar precisamente es la firma del acuerdo, si se puede firmar, entre el Mercosur y la Unión Europea. Y en el mundo diplomático internacional hay códigos que hay que respetar y cuando un funcionario que está relacionado con este tema, por ejemplo, económico, internacional, se lo da de baja antes de concurrir a esa reunión y está mal visto, está considerado como poco serio, ¿verdad? Y también dentro de esta auditoría que van a encarar buscando infiltrados al mejor estilo macartista, cae mal dentro de la estructura del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un ministerio que está constituido por diplomáticos, y los diplomáticos son tipos muy moderados, son tipos muy políticos, diplomáticos, les gustan las buenas formas, son gente que moderan sus posiciones políticas, salvo algunos casos bochornosos que existieron como el de Espinoza Melo, por ejemplo, que terminó con un escándalo en un hotel de las Recoletas unos años atrás, y qué sé yo, o Brito Lima, que no era diplomático de Guerrera y que resistió hasta el último momento en la Embajada del Perú. Pero esto cae mal, ¿no? Cae mal y va a originar... Esto se toma nota, y esto cuando el péndulo cambie de tendencia va a ser, digamos, parte del envión. Así que, bueno, así están las cosas en la República Argentina, un gobierno que desde que asumió cada ocho días ha cambiado un funcionario. Es un récord. Y sin embargo, se mantiene estable. Mirá vos, se mantiene estable, y está agrandado porque las variables macroeconómicas le están dando muy bien, como también los cálculos financieros. El tema es que la macroeconomía todavía no baja a la microeconomía, y en la microeconomía está el pueblo abajo, esperando los resultados de la inflación del 2,8, que se habla que va a ser el próximo mes, de la estabilidad del dólar y qué sé yo, pero hasta ahora abajo no se siente eso. Así que, ojo, porque si vos echás a la gente indiscriminadamente y esa gente no es absorbida por el sistema económico, ya sabemos lo que ocurrió en anteriores oportunidades, se va juntando, se va juntando, gotita tras gotita, como atrás de la pared de una represa, y al final el agua logra vencer a la represa. Bien, ¿qué tal si nos despedimos de esta columna poniéndole un poquito de humor con este tema que se difundió en los últimos días que se llama Comandante Mondino, y que dice así. Todos creían que era capitalista de las finanzas y ya no era especialista, pero en la asamblea de la ONU sorprendió al mundo entero, votó contra el bloqueo, defendió a Cuba, pueblo sincero, Comandante Diana Mondino, la revolución respira contigo, de las finanzas a la resistencia, castrista y con firmeza, Comandante Diana Mondino, elzaste la voz, venciste el olvido, Cuba libre, fuerte y soberana, por tu voto que no engaña. Ahora en las calles se escucha su nombre, no importa la fama y el viejo renombre, del lado del pueblo está su legado, capital y mercado hoy quedan de lado, Comandante Diana Mondino, la revolución respira contigo, de las finanzas a la resistencia, castrista y con firmeza, Comandante Diana Mondino, elzaste la voz, venciste el olvido, Cuba libre, fuerte y soberana, por tu voto que no engaña. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto, la grabamos en el patio de casa, unos días antes de que lo secuestraran, Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976, desde ese momento lo estoy buscando, siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia, a veces creo que si escuchara su voz, la reconocería, me encantaría que diga abuela. Pedro existe, su abuela aún lo busca, si tenés dudas sobre tu identidad, o creés que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo, 4867-1212. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entra en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. ¿Querés mejorar las redes de tu empresa o emprendimiento? Un mail a creatives.rompecabezas.gmail.com. Somos Rompecabezas, cooperativa de contenidos. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Durante la cuarentena me anoté en dos talleres de la calabaza. La calabaza es adictiva. Es gratificante. Nunca lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por el taller. Porque la calabaza no es solamente los talleres. La calabaza es ese lugar que uno no sabe que necesita hasta que lo conoce. El taller es una caja de sorpresas buenas que te animan a seguir participando. Un lugar de contención, diversión y sobre todo aprendizaje. Infinitas gracias por hacer que renazca mi alegría y mis ganas de aprender. Es muy importante para alguien sentirse que pertenece a un lugar. La calabaza, espacio cultural para la construcción colectiva y popular. En Instagram, calabazacultural. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos. Aprende idiomas y bailá en Las Peñas Compañeras. Estamos en el barrio porterio de Almagro. Perón 3390. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení. Conocenos. Conocete. Nuestra América. Fin de Espacio Publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, saludamos a Raúl Chámez, que nos escucha desde el puerto de Quequén, ahí cerquita en Ecochea, provincia de Buenos Aires. Deportes. Bueno, deportes, deportes. Todos nos levantamos el domingo para ver la Fórmula 1 en Interlagos. Pero no venía bien el clima, venía con lluvia, no se sabía si se suspendía. Y se corrió con condiciones climáticas adversas, la pista mojada. No le fue bien a Colapinto, que chocó el coche, lo destrozó. Igual que su compañero de equipo, hubo varios también accidentes. Habría que replantearse esto, ¿no? La Fórmula 1 está bien, implica riesgo, velocidad, mucha adrenalina y qué sé yo. Pero no es un circo romano, me parece a mí, ¿no? Es un deporte. Y me parece que cuando se dan circunstancias climáticas como esta, se podría evitar accidentes. Y un accidente a más de 300 kilómetros por hora puede ocasionar una muerte. Y ya ha habido accidentes gravísimos, como Nicky Lauda, como el ex campeón, como se llamaba, el que está parapléjico y que está recuperándose desde hace años. Pero Schumacher fue en una pista de esquí. Ah, ya está. Está bien, está bien, sí, tenés razón. Pero, por ejemplo, el caso de Nicky Lauda fue un caso, bueno, que se quemó entero. Es decir que estaba loco Nicky Lauda y cuando le hicieron la plástica siguió corriendo el tipo, ¿no? Sí, después estaba la más conocida de Ayrton Senna y el jugador, el corredor sueco que murió en las pruebas de clasificación. Claro, claro. Entonces, bueno, creo que hay que considerarlo. No obstante lo cual, Colapinto sigue siendo un fenómeno dentro del ambiente de la Fórmula 1. Y tiene un marcado interés en él, una gran escudería, muy poderosa, que es Red Bull. Creo que es una escudería francesa, ¿eh? Red Bull. Porque el jefe de la misma, el señor Christian Horner, dijo, Colapinto es un, en declaraciones a una revista especializada alemana, Automotor Sport, dijo que Colapinto es un piloto muy interesante. Sorprendentemente para todos es mucho mejor de lo que sugería en la Fórmula 2. El tema es que Colapinto tiene un contrato de largo plazo con la escudería Williams. Pero resulta ser que Williams, que le dio la oportunidad en esta temporada, no lo tendría para sentarlo en una butaca la próxima temporada. Por lo tanto, se desempeñaría dentro de esta escudería británica como piloto de reserva. Entonces, es ahí donde se mete Red Bull, que tendría decidido despedir, a su vez, a su piloto mexicano, Sergio Checo Pérez. Y ahí es donde se le produciría la vacante y necesitaría un nuevo volante o piloto. Y trataría de compensar económicamente, algunos hablan de 20 millones de dólares, a Williams, que no le vendría nada mal esa suma de dinero, para que, bueno, lo libere a Colapinto del contrato y pueda pasar a Red Bull. Veremos, veremos. Bueno, fútbol, fútbol y fútbol. A ver, fútbol italiano. Calcio A, que es la primera división del fútbol profesional italiano. Sigue siendo puntero, pero nada más que por tres puntos. El Napoli de Diego Maradona, el gran equipo del Sur. Perdió de local 3 a 0 con mi equipo. El Atalanta de Bergamo le metió tres goles en la ratonera, ahí en el arco. 3 a 0, impresionante, con un jugador nigeriano que se llama Klumman. El Atalanta está en el tercer puesto de la tabla en Italia, con 22 puntitos. Primero lidera el Napoli, que está 25 y tiene 11 partidos jugados y es el equipo más goleador del campeonato, con 29 goles a favor. Lo cierto es que Gasperini, su director técnico, me parece que en los últimos años ha levantado este equipo en las últimas 6, 7 temporadas. Lo llevó de ser un equipo mediano chico que peleaba por la categoría a estar jugando la Europa League y haber ganado la Copa Italia y qué sé yo, o ser subcampeón de la Copa Italia y liderar en los campeonatos, en los primeros puestos, ¿será el próximo director técnico de la selección italiana? Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver. Lo tiro como interrogante. Pasamos a España. España, el campeonato está liderado con 33 puntos por el equipo culé, o sea, el Club Barcelona. Mientras que el equipo del Vallecas, del sur de Madrid, el barrio de Vallecas, el Rayo Vallecano, está en noveno puesto con 16 puntos y mañana juega contra Las Palmas, que apenas tiene 9 puntos. En Francia, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, va primero el Paris Saint-Germain, que tiene 26 puntos, y mi equipo, el Olympique Lyon, está sexto en una mejor temporada que el año pasado, con 15 puntos, y se viene este fin de semana el gran craxico del Ródano, con Saint-Étienne. Saint-Étienne y Lyon son vecinas, son ciudades que están a 60 kilómetros la una de la otra distancia. Y el Saint-Étienne está medio cascoteado, está en la posición número 16 y suma apenas 10 puntos. Mientras tanto... Mientras tanto, en Argentina, ¿qué pasa? El campeonato se puso lindo, che, se puso bueno porque hay dos punteros, Vélez Arfield, el equipo del barrio de Liniers, y Huracán, el globito de Parque de los Patricios, están empatados con 39 puntos en el primer puesto. Vélez tiene un partido menos, y ojo que esta noche juega con Tigre. Así que todos los hinchas de Huracán están ahí apoyando al Tigre de victoria, que va a ir a visitar al Fortín, al equipo velezano. Mientras tanto, Huracán accedió al primer puesto luego de haberle ganado de visitante en el Parque Independencia. A Newber Solboy de Rosario le ganó 4-2 en Rosario. Y el que se ubicó tercero en una... Pero en un desarrollo que viene teniendo espectacular, tanto a nivel internacional como local, es el Racing Club de Avellaneda. Pecho frío, pecho frío, pecho frío, pecho frío. Que le ganó 2-0 como visitante al equipo del Chiquitapia, Barraca Central. Y está tercero en la tabla. Mientras tanto, los dos grandes del fútbol argentino ganaron. River le ganó ayer de visitante en un partidazo, 3-2 a Instituto de Córdoba. Palo a palo estuvo este partido. Mientras que Boca logró... Si de Boca se juega a la 8, creo. Pero no es culpa mía. Mientras que Boca logró su primer triunfo de la mano de Gago. Ayer, como local, goleó a 4-1 a Godoy Cruz de Mendoza. O Godoy Cruz y Tomba. Y está 12 en la tabla de posiciones. Mientras que River creo que está cuarto por ahí, ¿no? Está cuarto ahí, expectante. ¿Y qué pasó en la Primera Nacional? Donde se están decidiendo los ascensos a la Primera División Argentina. Bueno, se enfrentaron el ganador de la Zona A con el ganador de la Zona B. El ganador de la Zona A era San Martín de Tucumán. El de la Zona B, Aldo Sibi de Mar del Plata. Y ganó Aldo Sibi. Le ganó 2 a 0 el equipo del Tiburón. En la cancha del gigante de Arroyito. Rosario Central, también en Rosario, ganó 2 a 0. Y la próxima temporada va a jugar en Primera A. Un dato de color. Se cumplió esta semana, el 4 de noviembre, el Racing Club de Avellaneda, en el año 1967, se coronaba como primer campeón argentino intercontinental ante el Celtic, creo que es de Escocia. El Celtic con un golazo mítico del Chango Cárdenas. Ahí desde mitad de cancha. ¡Pum! Se la clavó al arquero escocés que se había tomado. ¡Chango Cárdenas a los 12 minutos! ¡Racing 1, Celticero! ¡Qué grande, qué grande! Bueno, así que un gran abrazo a todos nuestros amigos del Racing Club de Avellaneda. Bueno, y para terminar esta columna, así nos vamos preparando ya con nuestra conexión con Costa Rica, vamos a pasar el himno del Tiburón de Mar del Plata. El Club Aldo Sibi de Mar del Plata, que fue fundado un 29 de marzo del año 1913. En el año 1911 se terminó de construir el puerto de Mar del Plata y ahí los trabajadores del puerto se reunieron en una confitería llamada El Recreo, ubicada en la intersección de la calle 12 de Octubre con la actual Avenida de los Trabajadores, que en algún momento se llamó Avenida Martínez de Oz. En fin, y este club se fundó, tuvo varios colores con la camiseta, mucho blanco, mucho rojo, mucho azul, hasta que a partir del año 1918 realmente se quedó con el color verde y amarillo, franjas verticales, su club es el club más importante de la ciudad de Mar del Plata, el más popular, su clásico es contra el club atlético Alvarado y su símbolo es un tiburón de plástico que tiene 20 metros de altura. Así que vamos a escuchar su himno, no es un prodigio de imaginación ni de poética muy sutil, que digamos, pero es el himno del club Aldo Sibi de Mar del Plata. ¿Lo escuchamos? Y bueno, y es así. Bueno, escuchémoslo. Desde Mar del Plata Soy hincha de Aldo Sibi Estoy en la playa en patas Pa' festejar queda lejos el obelisco Nosotros mejor nos juntamos En la playa Bristol Si Aldo Sibi gana No hay grandes premios Solo al Fajores Sabana De Aldo Sibi a mí me hizo mi abuela Vamos hasta hoy al estadio José María Minela Verde y amarillo El color de mi pasión En el puerto manda el tiburón Este año tenemos que salir campeón Nos ponemos todo en bolas Arriba del torreón Vamos a Aldo Sibi Vos sos el mejor Estás escuchando Anochece en Buenos Aires Que no es poco Bueno, señores, este debe ser el único programa De la radioverfonía argentina Que se animó a pasar el himno Del club Aldo Sibi De Mar del Plata Bueno, en fin Pero así somos Tratamos de ser auténticos Y respetar todos los gustos Bueno Ya tenemos la comunicación Mi querido Guillermo Ay, 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 ay Se nos fue de línea Nuestro invitado No puede ser Yo lo veía por la pantalla Este, a ver Reportarse por ahí Mi querido Roberto Zelaya Fallas Ahí lo veo ¿Puede ser? Sí, me hace una seña ¿Me estás escuchando bien? Roberto Zelaya Fallas Director General del Centro Internacional Y, este, de Cooperación Internacional Y Cooperativo Con Rusia América Latina Costa Rica ¿Es así? Así mismo, así mismo, Martín Bueno ¿Cómo andás, mi querido hermano Este, Tico? Pues aquí Bien de lucha Muchas cosas que cambiar Por aquí en Costa Rica Ese país que queremos tanto Pero en general muy bien Con los ánimos bien en alto Y pues con la claridad De todas las tareas Que nos competen en ese momento Bueno Este Bueno, de Costa Rica Nosotros acá en el extremo sur Sabemos poco y nada Para los argentinos Más bien es un destino turístico Lindas playas Este Mucho sol Mucha Qué sé yo Para los que le gusta Fotografía de mariposas Y pajaritos Y todo eso Y la naturaleza Bueno Eh Eh Pero después Eh A ver Sabemos que en algún momento Se promocionó el país Como la Suiza De Centroamérica Por su estabilidad política Sabemos que no tiene ejército Eh El El País Si una Guardia Nacional O una Policía Que te digo que tiene unas armas Que Ja, ja, ja Viste No la tiene la Policía Argentina Este Y Y Y Después Poco y nada más Viste Eh Así que ¿Por qué no comenzamos un poco Para hacer una breve introducción histórica De Costa Rica? Porque Supuestamente Ahí llegó El Almirante Colón Hace Unos cuantos siglos atrás Correcto, correcto Martín Bueno Al menos es la información Que Que nos enseñan aquí en la escuela Bueno Primero que nada Saludarte Agradecerte mucho El espacio Saludar a los amigos Amigas que nos escuchan A través de De este importante programa Anochece en Buenos Aires Y De la radio Aguante Pues bueno Sí Para empezar Pues si Costa Rica Es un país Pues Bastante pequeño Ubicado En Centroamérica Eh Un país Eh Con cierto renombre Justamente por el tema turístico El tema ecológico Eh Condensa En nuestro territorio El 5% De la biodiversidad mundial Y bueno Pues eso Como te digo Favorecido pues mucho El reconocimiento de Costa Rica A partir del Del tema Ecológico Sobre todo Eh Bueno Un país que Si empezamos a hablar Del siglo XX al menos Pues atravesó Unas reformas sociales Muy importantes Unas reformas sociales Únicas En la región Para aquel momento Hablamos de la creación De un seguro social solidario Hablamos de un código de trabajo Hablamos de Del pago de aguinaldo Y demás Garantías sociales Y estamos hablando Del año 1941 Cuando se promueven Todas estas garantías Un país que Ciertamente ha gozado De alguna Estabilidad Inclusive Desde el tiempo De la colonia Se ha diferenciado mucho Justamente por eso Por Eh Los pocos conflictos Que ha habido En comparación Con otras naciones De la región Ajá Por ponerte algo Mientras en Centroamérica Pues se desarrollaba La guerra en Guatemala En El Salvador En Nicaragua Costa Rica no estaba inmersa En un En un conflicto armado Propiamente En aquel momento Aunque si se había involucrado No En alguna medida Pero bueno Hemos gozado De esa estabilidad Y Y un poco de eso Lo que podemos conversar De cómo esa estabilidad Ha llegado a agotarse A este punto Como ya El Estado social solidario Que se construyó En los años 40 Del siglo pasado Pues bueno Ya llegó a Descomponerse Producto de La descomposición De todo un sistema Que a nivel de un mundial Pues Ha mostrado Pues Ya haberse Agotado también Ajá Vos sabés que Yo de Costa Rica Fui a Costa Rica Y Un año antes Había ido a Cuba ¿No? Entonces Un año después Dije Fui con mis hijas Dije Che Vamos a Costa Rica Y Llegué A San José De Costa Rica De noche Y me impactó Porque yo venía Con esta imagen De que Costa Rica Es un país Así estable Sin Ejército No está armado Llego a San José Costa Rica Me hospedo Nos hospedamos En un hotel Y yo siempre Cuando viajo Hago un reconocimiento Salgo del hotel Y Me gusta ver la gente ¿Viste? ¿No? Como Y me dicen No No podés salir Porque es peligroso De noche acá Epa Dije yo Y entonces Nos llevaron A un centro comercial Donde había guardia privada Este A comer algo ¿No? Y ya Dije Pero este No es el país Que es tan seguro Y qué sé Después me pareció Una ciudad San José Un poco gris En su construcción ¿No? Este Y después Y después Conocí el Llamado Museo del oro Pero cuando me adentré Luego Viajé por el interior Veía que había Muy poco pueblo Originario ¿No? Y después Y después Charlando con la gente Normal Común Veía que En comparación Con el cubano ¿No? Con el común Del cubano Es como que Faltaba Picardía ¿No? Picardía en la gente Al hablar Como que estaba Como un poco Limitada La cosa Y me fui un poco Con la idea De que Costa Rica Era una colonia Norteamericana Próspera Y estable ¿No? Me fui con esa imagen ¿Estoy muy lejos De la sensación Que tuve O no? Bueno Para Para desgracia nuestra Pues no está No está alejado Bueno El costarricense Se Se Caracteriza Históricamente Por ser Sencillo Humilde Trabajador Con Con un país Donde la La principal Actividad económica Durante siglos Fue La La Agricultura Pues bueno Se puede entender Un poco eso ¿No? Gente Como llamamos aquí Lauriegos sencillos Tenemos Pues sí Muy buena receptividad Cuando los visitan Personas de otros países Y demás Existe esa jocosidad Pero somos En general Gente Como muy De un perfil Tal vez bajo En comparación Con otros pueblos Te puedes hablar Por ejemplo Como mencionas Con los cubanos Con los hermanos Venezolanos Los dominicanos Hay gente muy Muy alegre Aquí lo somos también Pero una vez que entramos Tal vez ya Ya más en confianza Y demás Ajá Desgraciadamente Sí Lo que mencionas De ser colonia Pues sí Aquí al menos Desde los años 80 Es que entra Es que entra Fuertemente En el neoliberalismo Es que se adopta La doctrina De seguridad nacional Esa ideología Estadounidense Que impone A nuestros pueblos Latinoamericanos A otros pueblos del mundo A partir de ahí Se puede decir Que comienza El deterioro De nuestra sociedad Y donde comienza A crearse Ese clima De desconfianza De inseguridad social De insatisfacción También Que desgraciadamente Viste Y de ahí La imagen Que te llevaste En estos momentos De hecho En las organizaciones Sociales En Costa Rica Luchamos por articular La lucha Porque durante Muchos, muchos años El costarricense Ha dejado Defender sus conquistas Ha dejado Defender sus derechos Y bueno Es parte de eso De ese debilitamiento Llamémosle El espíritu El costarricense A partir de la entrada Al neoliberalismo Hace 40 años Ha sido un proceso De 40 años Donde prácticamente Nos han convertido En personas Que obedecemos Y aceptamos El sistema Tal y como está Diciéndolo Como país Claro Ahora Por ejemplo Qué sé yo En Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Hay una gran presencia De pueblos Indígenas O originarios Que Inclusive Han logrado Algún mínimo Acuerdo Con las autoridades Nacionales En cuanto a Su organización Municipal Cacicazgos Reconocimiento De liderazgos Y qué sé yo ¿No? Yo no vi Eso en Costa Rica ¿Qué pasó Arrasaron con los pueblos Originarios Salvo Una zona Que es la zona Del Riga En Puerto Limón Que ahí hay una Presencia Mestizada ¿No? Afro Descendiente Digamos Pero ¿Qué pasó Con los pueblos Originarios En Costa Rica Existen O están silenciados Y no No se los expone O no existen más Bueno Si existen Continúan Continúan existiendo Hay varios grupos Por ejemplo Los grupos Brunca BriBri Cavecar Lo que pasa es que Si existen Desgraciadamente En una mínima expresión En una mínima cantidad El proceso De conquista Aquí en Costa Rica Pues Si bien No fue tal vez Tan brutal Como lo fue En otros Países Centroamericanos Inclusive ya entrando En el siglo XX Con el genocidio Por ejemplo En Guatemala Si bien esos fenómenos No se dieron de esa manera Aquí en Costa Rica Pues Si hubo Una mayor asimilación De las ideas De las ideas De los colonos De las ideas De los españoles Y bueno Eso fue Este Promoviendo El mestizaje De la construcción De ciudades Villas Y comunidades En función De las ideas De los colonos Y bueno Los pueblos originarios Se fueron Reduciendo cada vez más Solo hubo un pueblo Un pueblo Que bueno O una región La región BriBri En Talamanca Donde los españoles Nunca nunca Pudieron entrar Y bueno De hecho Es donde se mantienen Las comunidades indígenas Con las costumbres Podríamos decir Intactas prácticamente Si bien son Comunidades Que están integradas A la modernidad Y demás Bueno A pesar de las Serias necesidades De las que padecen Pues bueno Fue un territorio Que nunca logró Comenzarse Pero si actualmente Existen De hecho Existe una ley indígena De los años 70 Que en estos momentos No es respetada Y los pueblos originarios Están en esa lucha Por la recuperación De sus tierras La preservación De sus costumbres Pero bueno El Estado No colabora Y lejos de eso Más bien Se posiciona Del lado De los usurpadores De tierra Que son Dichos en el paso Grandes Cero atenientes Y grandes empresarios De este país Y bueno Es un poco La situación que hay Si existen Pero se encuentran Sumamente reducidas Las poblaciones originarias Roberto Y más o menos ¿Qué porcentaje De la población Representan estos pueblos Originarios Actualmente? Menos Menos del Menos del 3% De la población En ese momento Ah Si Está muy reducido Estamos hablando De una población total En Costa Rica De cuántos habitantes Más o menos Alrededor de 6 millones Alrededor de 6 millones De los cuales La mayoría Debe estar radicada En la capital Es correcto Es correcto Justamente también Por las políticas Que comentaba anteriormente ¿No? De la que al entrar Al neoliberalismo Erradicaron La agricultura Y bueno Las personas De las zonas rurales Vinieron aquí A la meseta central Como le llamamos O al valle central Claro Claro Roberto Te propongo Que escuchemos música A vos como buen tico Te debe gustar La música Buena vida Buena música Escuchame Vamos a Mirá Acá pasamos Música extraña ¿No? Música que no se pasa En cualquier programa Te digo Vamos a escuchar A una cantante Angoleña Esta chica Tiene 32 años Se llama Pongo Este Y el tema Se llama Dudú Huyó De la guerra civil De Angola Se radicó En Lisboa En Portugal Porque Angola Era una colonia Portuguesa Sufrió La discriminación Social Y racial En la sociedad Portuguesa Su mamá Era dama de casa Y su papá Era albañil Y por lo tanto Todas sus canciones Y sus letras Tienen un fuerte Componente De protesta Social La escuchamos Y después Retomamos la conversación ¿Te parece bien? Adelante Adelante Martín Pista número 4 Mi querido Guillermo Y allá vamos Poneme la música Si Do 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 y 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 momento y esta persona se llama Federico Zavisky. Así que Federico, donde estés escuchándonos, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, a ver, me gustaría para meterlos así a los oyentes en el tema Costa Rica, que me digas cómo está conformada la organización política de Costa Rica. ¿Es un Estado que tiene una forma presidencialista, es parlamentaria, es mixta? ¿Cómo viene barajada la mano en la organización política del país? Bien, es un sistema presidencialista justamente, con un parlamento unicameral. Hay 57 diputados, representantes de 7 diferentes provincias, y tenemos en este momento 84 gobiernos locales, o municipios como que se le quiera llamar, que rigen formas de organización territorial llamadas cantones aquí en Costa Rica. Bien. La organización territorial es, bueno, la República, sus provincias, y, bueno, para abajo de las provincias, pues los cantones, y ya después de esto los distritos, que podríamos decir que son prácticamente, están prácticamente compuestos por los barrios y demás. Es un poco la organización política y territorial. Bueno, el presidente aquí, pues, históricamente, o quien ocupe la presidencia tiene que ser una persona que negocie muy bien, que logre consensos, porque, bueno, si ante un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo existe una reticencia por parte de la fracción mayoritaria del Parlamento, pues, bueno, eso simplemente no va. O si, bueno, si alguna fracción legislativa aprueba algún proyecto de ley, el presidente lo veta, entonces el Parlamento puede perfectamente resellarlo. Digamos que aquí el Parlamento es que realmente ejerce, pues, el poder de una forma más contundente, se puede decir. De hecho, este... Bueno, en estos momentos el actual gobierno tiene muchos problemas, porque, bueno, aparte de ser un gobierno de ajuste en contra de los sectores populares, pues, bueno, no ha logrado consensos en el Parlamento y, bueno, muchas cosas a nivel país se han truncado en este momento justamente por eso. Es un poco como la... Y decime, y, bueno, al ser una democracia hay una pluralidad de partidos, pero seguramente debe haber una alternancia entre partidos principales. Este, qué sé yo, en Centroamérica generalmente la cosa se dividió entre liberales y conservadores, por ejemplo, ¿no? Es un modelo que se replica en los distintos países. ¿Algo similar ocurrió en Costa Rica o esto está cambiando? Si es que fue así, ¿no? Bueno, durante alrededor de 60 años se mantuvo una alternancia entre el Partido de Liberación Nacional, que fue el partido que tomó las armas en 1948 y por medio de un golpe de Estado se estableció en el poder, entregando, bueno, yendo después a procesos electorales donde se alternó con el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, durante esos 60 años existió esa alternancia, lo que en Costa Rica conocemos como el periodo del bipartidismo. Sin embargo, desde hace 12 años aproximadamente, que fue cuando se rompió el bipartidismo, con la llegada del Partido de Acción Ciudadana, una coalición de centro, podríamos decirlo, que terminó traicionando a los sectores populares, dicho sea de paso, alineándose con los intereses neoliberales, pues bueno, al romper esa dinámica bipartidista, tuvimos dos periodos de cuatro años cada uno de ese partido, del PAC, el segundo periodo más desastroso que el primero, y bueno, recientemente el fracaso justamente de ese cambio, ha llevado la mano por el PAC, el Partido de Acción Ciudadana, dio paso al actual gobierno, que es ultra neoliberal, ultra conservador, y es de extrema derecha, al punto que el presidente actual nuestro simpatiza muchísimo con, por ejemplo, Javier Milei, simpatiza muchísimo con Donald Trump, simpatiza muchísimo con toda la derecha continental y mundial. ¿Y cómo se llama el presidente actual, este señor? Se llama Rodrigo Chávez Robles, y es un exfuncionario del Banco Mundial, tiene 40 años de nuevo vivir en Costa Rica, y vino a profundizar el ajuste. Pero mirá vos, y este Partido de Liberación Nacional, al cual vos te referiste, y que hizo una revolución en el 48, que era un partido nacionalista, de izquierda, qué sé yo, ¿cómo lo ubicarías? Bueno, ellos durante muchos años se posicionaron como la socialdemocracia, pero realmente ellos son un partido, siempre fueron una fuerza de centro, que bueno, me gustaría aclarar esto, José Figuérez Ferrer, que es el fundador del Partido de Liberación Nacional, y quien inició el golpe de Estado, nosotros los sectores populares le llamamos aquí el golpe de Estado de 1948, no la revolución, bueno, pues este señor sirvió como un instrumento de los Estados Unidos para detener el progreso social en Costa Rica. Ocurrió que las fuerzas de izquierda, el Partido Comunista, en aquel momento, vanguardia y popular, propiamente, pues como te comentaba, logró las reformas sociales en los 40, por medio de una alianza con la Iglesia Católica, y el gobierno de aquel momento, de Rafael Ángel Calderón Guardi, y bueno, eso le pareció una amenaza a los Estados Unidos, estaba generándole muchas presiones, le estaba generando un clima muy favorable a la izquierda, y bueno, y en aquella paranoia anticomunista de los Estados Unidos, con la ayuda de la Legión Caribe, un grupo militar internacional, pues derrocaron al gobierno, que tenía la alianza con la izquierda, y proscribieron el Partido Comunista, persiguieron militantes, desarticularon sindicatos, desmantelaron el Estado, sacaron a todos los trabajadores, desde el momento, para llenarlo con trabajadores afines al nuevo gobierno. Pero sí, es un gobierno que se ha reivindicado, perdón, un partido que se ha reivindicado, como es el demócrata, pero que es un partido neoliberal, como te decía, aquí entró el neoliberalismo en 1982, ya fuertemente, y bueno, fue de la mano justamente del Partido de Liberación Nacional. Decime, Roberto, ¿en Costa Rica el voto es obligatorio? No, no es obligatorio, es un derecho, pero sí, no hay ningún tipo de sanción en caso de no ejercer el voto. Siempre ha existido alguna presión, por la vía de los medios de comunicación y demás, pero no te sancionan de ninguna manera si no votas. Claro, y decime, ¿hay posibilidad de reelección del presidente por dos periodos? No, la Constitución actualmente lo impide, sin embargo, en el año 2006 aproximadamente, se logró que se retomara la reelección, no consecutiva, sino después de al menos dos periodos de gobierno, desde el momento en que esa persona haya sido presidente. Entonces, sí existe la reelección, pero no consecutiva. Ok, ok. ¿Por qué no tiene ejército Costa Rica? Bueno, este personaje, José Figuérez Ferrer, lo que hizo fue, eso se llama, hay una palabra, bueno, no lo disolvió, caramba, se me fue la palabra en ese momento, pero digamos que lo abolió. Lo anuló, lo anuló, sí. Sí, sin embargo, los años posteriores a eso, la policía siguió manteniendo una estructura militar hasta más o menos entrado en los años 80, cuando de manos de Oscar Arias Sánchez, también de Liberación Nacional, otro neoliberal, el premio Nobel de la Paz, eliminó los rangos militares dentro de la policía. Sin embargo, me gustaría acotar aquí una cuestión ahorita que mencionamos del tema, y es que la policía costarricense, como vos lo decías al principio, está muy bien armada, muy bien financiada, de hecho, el gasto en seguridad de Costa Rica supera la sumatoria de todo el gasto de seguridad de los países centroamericanos, aún aquellos que tienen ejército, inclusive teniendo Nicaragua a la par, que tiene un ejército muy fuerte. Y bueno, recientemente, por medio de un decreto presidencial, se aprobó el uso y compra, por supuesto, de armamento automático. Eso a nosotros nos parece aquí un desastre, porque sabemos dónde van a terminar esas armas, desgraciadamente, en manos del narcotráfico. Y hay otra cuestión, en la policía costarricense, aunque no sea un ejército, existen fuerzas de tarea, como por ejemplo, los grupos de apoyo operacional, los linces, que son entrenados por los linces de Panamá. Y bueno, no existen ejércitos, pero tienen capacidad militar aquí en Costa Rica las fuerzas policiales. Mira vos, qué interesante. ¿Lo conoces a Leonardo Fabio? Sí, claro que sí. ¿Te gusta Leonardo Fabio? Montones. Claro que sí. Fue un gran artista popular. Vamos a pasar a un tema de él, que en realidad interpreta una canción que le pertenece a otro grande, que fue argentino, Facundo Cabral. Y el tema se llama A las seis en punto. Un tema hermosísimo que lo seleccionamos para este programa. Lo escuchamos y nos volvemos a encontrar. Dale. Dale. Ok. 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 Y nos volvemos a encontrar. Y nos volvemos a encontrar. Y nos volvemos a encontrar. Para qué tristeza. Para qué tristeza si al final de cuentas siempre, siempre dicen lo mismo. No quiso que nada quebrara su fiesta. Y al llegar la noche se acostó contenta. Tranquila, en la mañana se levantó radiante y escribió con dentífrico en el espejo del baño un nuevo nombre con su apellido. alzó, alzó, alzó la copa la copa vacía y brindó por nadie llena de alegría le dijo un verso un verso de Whitman a la golondrina que pasó deprisa se abrazó a la almohada y la llevó bailando intentó una mueca terminó llorando tuvo mucho miedo pero fue tan lindo a las seis en punto mi amiga tuvo un niño Seguí escuchando Anochece en Buenos Aires que no es poco Un grande, un grande de la cultura popular latinoamericana este hermosísimo tema con un aire así tipo Vivaldi con el violín así que bueno, aprovechamos para mandarle a Charo López Marzano también un gran cariño Decime una cosa mi querido Roberto mi hermano Roberto mi hermano Tico ¿Cómo está organizada la economía costarricense? Porque te cuento una cosa una vez en un bar no sé qué no sé dónde estaba me encuentro con un norteamericano yo vi mucho mucho sombrero de cowboy ¿no? en Costa Rica este y mucho norteamericano que iba a hacer surf por las olas y qué sé yo y este norteamericano alto rubio nos ponemos a hablar birra de por medio cervecita qué sé yo y este y y tenía y le pregunto qué hacía en Costa Rica me decía que tenía campos y que sus campos producían frijoles ¿no? y que era un hermoso país Costa Rica me decía el norteamericano ¿no? el gringo como le dicen allá a los a los caras pálidas y este y entonces yo le digo ah mirá qué bueno que se oché y a Cuba no fuiste ¿no te gusta Cuba? y me dice oh no Cuba no no es muy bueno para hacer negocios me dice jajaja y me la dejó clarita ahí picando ¿viste? ¿eh? a ver relacionada esta anécdota graciosa con el tema la pregunta que te dice cómo está organizada la economía costarricense y esto tiene desde mi punto de vista tiene que ver con la tenencia de la tierra ¿no? ¿qué pasa con la producción económica costarricense? ¿hay industria? ¿es más agrícola? ¿y si es más agrícola la tierra ¿cómo se reparte? ¿hay sociedades anónimas? ¿estranjeras? ¿son capitales nacionales? ¿eh? un poco por lo que bucie de este gringo ¿no? bueno hay todo un tema aquí bueno voy a voy a responderte un poco al revés al referirme al tema agrícola ahorita Costa Rica es un país eminentemente turístico turístico y de otro tipo de servicios por ejemplo de aquí dependemos de la visita de personas de otros países para que ese dinero pues a través de la industria hotelera de la industria de viajes de algunos comercios pues bueno llegue a la economía nacional y bueno y puedan entrar todas esas divisas que son necesarias para un país que necesita la importación para su subsistencia bueno el tema agrícola como te mencionaba desde el año 1982 que se firma la agricultura de cambio y se empieza a sustituir la producción de granos básicos como el arroz y los frijoles base de nuestra dieta para sustituirlo por las plantaciones de piña de melón de palma africana de banano que ya existía anteriormente desde inicios del siglo XX a partir de ese momento empieza a decrecer la producción alimentaria en Costa Rica entonces bueno hay campos agrícolas pues sí la mayoría son de multinacionales fruteras bueno de la UNAI de la chiquita brand que no deja ninguna ganancia al país más allá de los escuálidos salarios que pagan a sus trabajadores y más bien dejan de contaminación dejan enfermedades dejan una serie de cosas otra otra de las ramas productivas en Costa Rica me parece que una de las principales es el tema de los servicios por ejemplo aquí tenemos mucho y cada vez tenemos más de estos llamados call center o centros de llamadas donde jóvenes costarricentes que gracias al sistema educativo que hasta hasta un determinado momento fue muy bueno pues han tenido la formación en el inglés y en la educación media y demás están llenando estos lugares donde en espacios llamados zonas francas que son espacios liberados de impuestos para empresas extranjeras trabajan en un solo edificio 2.000 3.000 3.000 muchachos atendiendo llamadas dando soporte técnico cobrando ese tipo de cosas entonces bueno de momento es como se organiza la economía de Costa Rica ahora sobre esto hay pocos datos pero me parece que es importante mencionarlo el narcotráfico desgraciadamente como llegó a pasar en Colombia pues en estos momentos forma parte del entramado económico es una parte muy fuerte y muy importante hoy en Costa Rica vemos muchísimos comercios de franquicias que vos ves digamos como decimos en Costa Rica a ojo de buen cubero vos ves que no venden ves que se mantienen iguales pero están ahí es lavado muy bonito se da mucho el lavado y bueno por ejemplo no sé si por allá han escuchado un poco sobre que en estos momentos el dólar en Costa Rica está muy bajo en precio pasó de 700 colones hace tal vez año y medio a 500 colones cuando el encarecimiento del dólar fue un proceso lento y ese bajonazo de un solo nos indica que aquí hay mucha divisa y mucho dólar y ya sabemos de dónde viene viene en el tráfico pero sí momentáneamente así es como se da la situación en Costa Rica la producción agrícola cayó por ejemplo antes del gobierno Rodrigo Chávez se producía solamente el 30% de los frijoles y el 30% del arroz para consumo interno hoy se mantiene más o menos ese 30% de los frijoles y un 15% del arroz porque por medio de una política que favoreció a los importadores que financiaron al actual presidente se eliminó el 50% de los productores que aún quedaban o sea nos queda el 15% de la producción arrocera base de nuestra dieta no hay soberanía alimentaria en ese momento claro vos en algún momento hiciste referencia a la United ¿es la United Fritz? la United Food Company como le decimos aquí la United sigue existiendo sí claro en forma de la chiquita Brandt ahora y otras subsidiarias está vivita y coleando entonces ah claro aquí en Costa Rica tiene extensiones inmensas de tierra como te contaba donde se siembra piña melón la palma africana inclusive en algunos casos por medio productores nacionales pero uno sabe que son ellos mismos claro y Roberto decime ¿cómo está organizada la clase trabajadora en Costa Rica? sea campesina o la urbana que está radicada en las ciudades bien en las zonas campesinas sobre todo en estas plantaciones de la Yunai existen sindicatos como le llamamos aquí turecas o sindicatos falsos que son sindicatos de la patronal que existen como para mantener no ahí calmados a los trabajadores y demás aquí no tenemos prácticamente industria tenemos más que todo servicios supermercados oficinas tiendas etcétera ahí no hay organización de los trabajadores prácticamente ninguna desgraciadamente y el otro sector que si podemos decir que se ha organizado todavía es el de algunos trabajadores públicos los profesores sobre todo los trabajadores de la salud son como los sindicatos más numerosos y más fuertes sin embargo los sindicatos pues hay vacilantes claudicantes en alguna medida que a pesar de que bueno los seguimos apoyando los movimientos populares en Costa Rica pues tienen esa condición se acostumbraron a un estado benefactor se acostumbraron a una cierta paz social y ahora que el sistema reventó que el modelo no están pudiendo dar respuesta desde la organización de los trabajadores a estas políticas pero sí básicamente es en el sector público sobre todo en el campo de la salud y en el campo educativo donde están organizados los trabajadores aquí en Costa Rica y dime ¿hay un movimiento estudiantil importante organizado? no desgraciadamente los grupos que resisten a las políticas de recortes en educación son grupos muy pequeños en algunas ocasiones cuando ya se ha tocado fuertemente sobre todo el presupuesto universitario las federaciones universitarias sí convocan sí movilizan pero de una manera muy simbólica quedan nada y ponen autobuses para que la gente llegue desde las regiones a la capital y demás se hace la marcha se toman las fotos se come el almuerzo y todo el mundo de vuelta a la casa no quedan organización no quedan asambleas no quedan comités permanentes no quedan nada es muy débil ¿la educación es privada o es pública? es pública es pública y privada también y en estos momentos la educación pública pues está sufriendo un rezago muy importante y un sabotaje muy fuerte desde hace décadas también mirá vos este ¿qué posibilidades hay de romper con este bipartidismo en Costa Rica en la actual situación política? bueno el bipartidismo logró romperse por lo menos hace 12 años ¿no? con la llegada de un gobierno diferente a los dos que se turnaron en el poder durante décadas y bueno con ese tercer partido que ahora viene y está haciendo desastres yo creo que más que vencer el bipartidismo se trata también de vencer el actual modelo electoral y el actual modelo político ¿sí? porque digamos aquí tenemos una pugna muy fuerte entre el antiguo régimen ¿verdad? de liberación nacional y demás que sigue teniendo pues el poder en alguna medida a través de la prensa a través de los magistrados a través de de muchos mandos medios también contra este nuevo contra esta nueva expresión de millonarios ¿verdad? que son los que encarnan al actual gobierno entonces está dando ese pleito que creo que las organizaciones más populares ahorita debemos preocuparnos más que por el bipartidismo que ya cesó yo dudo mucho que liberación nacional vuelva a ascender o la unidad social cristiana vuelva a ascender pero más allá de eso me parece que debemos como superar la contradicción que esos dos sectores tienen ¿sí? y empezar a ver cómo reformamos el sistema electoral que es sumamente elitista donde si no tienes dinero no tienes posibilidades de llegar a puestos de poder y las formas de democracia también porque aquí lo que tenemos es una democracia representativa muy simbólica muy accesoria y bueno me parece que debemos más bien ver por la democracia participativa ¿no? en un país donde la gente está muy muy golpeada muy desanimada muy desmoralizada y inclusive desgraciadamente en esos momentos muy lejos de organizarse y de tomar acciones desde las bases populares claro claro quiere decir que existe la posibilidad de que haya una reacción o una búsqueda ante este desconcierto de parte del pueblo costarricense costarricense mira hay una cuestión con el pueblo costarricense y es que bueno Figueres Ferrer el liberacionista este llegó a decir que somos un pueblo domesticado nada más lejos de la realidad el pueblo costarricense es un pueblo que cuando sus intereses de vida cuando su estilo de vida se toca de una forma notable ya el pueblo siente eso sale la calle y lo inventó por ejemplo aquí en el año 2000 tuvimos lo que llamamos el combo del ICE intentaron privatizar las telecomunicaciones y la electricidad que aquí eso es muy fuerte y el acceso de mucha gente de la mayoría y bueno el pueblo salió a las calles salieron primero los sindicatos de la electricidad y las telecomunicaciones y después salió el pueblo aquí me parece que si bien estamos lejos de organizarnos estamos cerca de un estallido porque si la gente sale sintiendo que come menos hay más de un millón de personas con hambre en un país de 6 millones eso es casi el 20% de la población hay una situación de guerra de baja intensidad en las calles por la lucha contra el narcotráfico la lucha entre comillas entonces hay situaciones que definitivamente si están tocando el estilo de vida costarricense entonces algunos en el movimiento popular si leemos que estamos cerca de estallidos de varios estallidos mediante los cuales se puede ir creando organización pero bueno si hay posibilidades pero va a ser lenta la organización va a ser lenta aquí y nos va a tocar como decimos aquí sufrir mucho todavía hay algún liderazgo que pinte como prometedor no también carecemos de eso como te decía la batuta de la lucha popular digamos que la llevan los sindicatos los sindicatos del sector público pero no hay aún una figura que se posicione no hay un partido que logre movilizar a las masas populares y bueno eso es que se trabaja si adolecemos en este momento esto y aquí en Costa Rica hay que ser tranquilo digamos aunque en muchos partidos sobre todo izquierda se habla de que no debe haber caudillismos que no debe haber protagonismo y demás somos un país que si históricamente ha requerido ciertos liderazgos ciertas figuras para poder avanzar en torno a ellas si en toda Latinoamérica el caudillismo forma parte de nuestra identidad cultural desde los mayas los incas inclusive los conquistadores españoles también eran tipos en cierta forma corajudos venirse acá enfrentar a los mosquitos a la selva el paludismo el dengue no había vacunas en esa época así que eso forma ese argumento de anticaudillismo me parece más bien que es un argumento anglosajón culturalmente que viene desde arriba mi querido Roberto se nos acabó el tiempo este como te sentiste la conversación bien muy bien muy bien ojalá que pueda repetirse porque es bonito plantear lo mucho que uno quiera al país propio pero compartir al mundo también bueno cuál es la situación verdad qué está pasando aquí qué queremos hacer entonces muy bien muy cómodo también esa dinámica de la música además muy agradable muy agradecido también con vos y con tu equipo que han sido muy muy amables en todo momento en el momento en que contactamos bueno escuchame esto se va a volver a repetir te quería plantear si querés formar parte de nuestro grupo de oyentes de la radio y así poder intercambiar este más asiduamente y cualquier novedad o información que vos nos quieras hacer llegar la haces llegar y nosotros acá desde el extremo sur del mundo la difundimos perfecto perfectísimo y bueno este y entonces es así a partir de este momento formás parte de anochece en Buenos Aires que no es poco y nosotros nos acercamos también un poco más a nuestros hermanos costarricenses y algún día nos juntaremos y nos comeremos un rico gallo pinto así que con un roncito para matizar también ¿no? bueno mi querido hermano Roberto este te tengo que despedirnos tenemos que ir tenemos que entregar acá el estudio el próximo programa que viene tras nuestros pasos y te digo que ha sido un placer tenerte sacarte al aire este y bueno y vamos a seguir intercomunicándonos en este proyecto de construcción de la patria grande de la cual de la cual todos formamos parte excelente martín muchísimas gracias por la invitación nuevamente me despido justamente de la biblioteca nacional de costa rica que hoy me sirvió como refugio para poder tener esta agradable e importante conversación con todos y todas ustedes por allá bueno el fin de semana te mando el video grabado y difundímelo por todo costa rica por el atlántico por el sur por ese lugar a donde no penetraron los blancos también ahí queremos llegar que nos escuchen un gran abrazo hermano igualmente hermano un gusto chau nos vemos gracias chau cariños a todos los ticos gracias bueno nos tenemos que ir y nos vamos prestos este y para volver a encontrarnos el jueves que viene con esto que se llama anochece en buenos aires que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio muy buen fin de semana a todos y pásenla bien chau